A continuación, lo ponemos al tanto sobre la posibilidad de que una misión comercial, debo decir, de Estados Unidos visite pronto nuestro país. Daniel Collín informa al respecto. Muy buena tarde, estimado televidente. Gracias por el cambio. Allá, compañeros en estudios. Y es que me encuentro justamente con Juan Pablo Carrasco, presidente de Amchan, que nos estará dando detalles en torno a la visita de una misión comercial estadounidense que busca fortalecer los lazos comerciales con Guatemala. En torno a esta visita, sabemos de que funcionarios estadounidenses y también empresarios estarán visitando la región centroamericana. Efectivamente, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos está liderando una misión comercial junto con 32 empresas de Estados Unidos a la región centroamericana, en las cuales harán una gira por Costa Rica, Honduras y Guatemala principalmente. Aquí a Guatemala están confirmadas para venir 11 empresas en los sectores de energía, fertilizantes, repuestos y agroindustria. Lo cual, digamos, es bastante importante y parte de la agenda del gobierno de Estados Unidos de encadenar la cadena productiva y la cadena logística con el área centroamericana. ¿El interés sobre todo es generar lazos comerciales y ampliar sus destinos de inversión? Principalmente esta delegación está basada en el aumento de comercio. No es una delegación que viene a promover la inversión, sino que el intercambio comercial con la región centroamericana. Guatemala es el país desde el punto de vista económico y de consumo más grande de la región centroamericana y por eso es que existe este interés como mecanismo para generar mayor prosperidad en el intercambio comercial, buscar alianzas comerciales en las cuales nosotros como AMCHAM estamos apoyando en generar las reuniones empresa a empresa para generar ese vínculo entre sector privado de Guatemala y de Estados Unidos. ¿Pero podrían estar visitando suelo nacional estas empresas? Ellos estarán aquí en Guatemala la próxima semana, el 24 de agosto, en el cual se tendrán dos días de reuniones en las cuales estarán haciendo intercambios de conexiones de negocios con diferentes empresas guatemaltecas. Gracias. Importante información en torno a esta visita, tomando en cuenta que también esta delegación estará encabezada por la subsecretaria de Comercio para el Comercio Internacional de Estados Unidos, Marisa Lago, quien ella no estará participando en la visita acá a Guatemala, sino que en los demás países centroamericanos. Sin embargo, lo importante es tener en cuenta que Guatemala es para Estados Unidos uno de los principales socios comerciales y viceversa, tomando en cuenta que las exportaciones nacionales, más del 30% se destinan a suelo estadounidense. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Coyín. Información importante definitivamente y cuando ocurra esta visita, por supuesto, nosotros lo vamos a poner al tanto acá en TN23.